Saludos, titulamos este vídeo decodificamos el cuerpo de dios 2 decodificación de la película el corazón del ángel número 35 este vídeo por tanto es continuación del anterior y con este título pues queremos significar la estructura la estructura de este cosmos la forma la forma más más correcta que consideramos de la parte energética y de la parte física del cosmos que habitamos entonces este vídeo lo desarrollamos en dos puntos punto número uno lo titulamos espejos rotos aura alterada recordamos que nosotros en el vídeo anterior hemos analizado hemos analizado la reflexión porque estamos con los espejos y los espejos pues expresan la reflexión de la luz que nos permite vernos a nosotros mismos ver nuestra imagen entonces decimos que hemos analizado el vídeo anterior la reflexión física pero también psíquica que es la palabra reflexionar o especular reflexión física y psíquica de los espejos y ahora vamos a analizar en este vídeo el simbolismo de los espejos rotos porque en esta película y en otras películas como por ejemplo también en matrix pues se expresa este simbolismo porque es muy significativo sería el simbolismo del espejo roto ese sería el punto 1 y el punto 2 sería aplicación de conceptos de los conceptos de densidad y sutilidad hemos entrecomillado sobre todo la palabra densidad pero sobre todo la palabra sutilidad porque con esta palabra queremos referirnos a lo sutil porque en este universo no existe según todo nuestro discernimiento no existe el vacío no existe la nada podemos decir pero en cambio si existe lo sutil o en este caso la sutilidad que llega a hacerse imperceptible y a esa imperceptibilidad pues se le da el nombre de vacío pero tenemos tenemos que tener muy claro según todo nuestro discernimiento que en ese vacío precisamente no significa que no tenga existencia sino ahí precisamente es donde está la mayor existencia y el mayor poder el poder de la fuente entonces vamos a aplicar también de pero simplemente como una propuesta una propuesta que vamos a desarrollar en el en el siguiente vídeo porque que sería aplicar estos conceptos de densidad y sutilidad pues al cosmos curvo tipo esferoide que ya hemos descrito en el vídeo anterior porque en el vídeo anterior nosotros compartimos la estructura concreta que forman las pulsaciones y esta estructura concreta que forman las pulsaciones o el movimiento tanto el movimiento del corazón como el movimiento del sol pues la estructura que forman ya hemos visto que serían esferoides esferoides energéticos y físicos y simplemente lo desarrollamos o lo argumentamos mediante una sencilla aplicación de discernimiento que sería ver y comprobar que toda onda pulsación pues lo que describe en un espacio necesariamente es curvo entonces en este vídeo como decimos vamos a añadir los conceptos de densidad densidad materialidad perceptibilidad que todos esos forman una unidad lo más denso es también lo más material y lo más perceptible y contra por contraponerlos o utilizarlos porque son dos caras de la misma moneda con los conceptos de sutilidad espiritualidad imperceptibilidad porque esto es precisamente la cola de la contraparte de la densidad la contraparte de la densidad es la sutilidad la contraparte de la materialidad es la espiritualidad y la contraparte de la perceptibilidad es la imperceptibilidad y todo esto pues en realidad es una decodificación de lo que hemos dicho con palabras quizás petulantes que es la decodificación del cuerpo de dios o de la fuente original o de la fuente original o del cosmos como queramos llamarlo entonces este es ese título que nosotros vamos a ir vamos a ir desarrollando este título nosotros que consideramos estos vídeos que la persona pues debiera tenerlos como puntos de referencia para su puzzle de comprensión personal entonces en relación con el punto 1 espejos rotos aura alterada tenemos que decir que los espejos son un símbolo poderoso de lucián de lucián y de sus servidores evidentemente y sería un medio de adoctrinamiento y un medio de indicar el desequilibrio o caída del ser humano que entonces entonces esto sería el espejo roto entonces como medio de adoctrinamiento pues están un montón de dijésemos así de historias de experiencias de cuentos de novelas y aquí ponemos algunos aquí está por ejemplo tenemos a la izquierda el espejo de obsidiana el espejo de obsidiana de john d. del siglo 16 y cada persona pues que investigue en este espejo de procedencia azteca y sobre este personaje influyente y también otro de estos adoctrinamientos simplemente por decir dos son muchísimos cada persona los puede buscar por sí misma serían algunas obras como las obras de alicia en el país de las maravillas y aquí está la segunda parte alicia a través del espejo de luis carol entonces aquí se está dando enseñanzas se están dando de un modo sutil un tipo adoctrinamiento decimos nosotros la persona que pause para saber algo más sobre john d. que era alquimista astrólogo y consejero de la reina isabel y sobre su espejo de obsidiana y también pues que puede remitirse pues a estas obras a través del espejo y lo que alicia encontró allí esta segunda novela podemos decir importante del 1871 de luis carol entonces nos está reflejando un mundo mágico podríamos extendernos mucho más en este aspecto pero lo dejamos lo dejamos para que la misma persona pues también lo busque en otras partes pero aquí los que lo que nos está interesando en este punto y en este vídeo en concreto es el espejo roto como hemos dicho el espejo roto que se que vamos a verlo en esta película como se refleja y también en otra como hemos visto muy significativa que es la película matriz entonces decimos que un espejo roto pues sería estaría simbolizando el desequilibrio o caída del ser humano entonces tenemos que recordar que el aura humana como tenemos aquí a la izquierda es una envoltura energética cristalina por darle alguna definición pero que tendría una cierta semejanza pues a un cristal tensado y envolvente que envuelve nuestro cuerpo físico y esto pues nos mantiene en equilibrio evidentemente nos mantiene en equilibrio vital y en equilibrio con la fuente por eso la persona que enferma y la determinada parte que enferma pues también se refleja directamente en el aura y eso la enfermedad evidentemente también es un desequilibrio pero aquí estamos sobre todo remitiéndonos al desequilibrio total que es el alma de la persona por tanto la ruptura del equilibrio vital pues puede ser simbolizada por el espejo roto y en esta película que estamos decodificando el corazón del ángel pues no es ni más ni menos que toda la crónica del desequilibrio que lucián causa en un ser humano y nosotros queremos alentar para para prevenirnos para prevenir a nuestros semejantes de que aquí no estamos de turista en esta dimensión sino que todo es muy importante es más importante de que de que muchas veces el sistema nos 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 adoctrina en que en realidad somos un granito de polvo y no tiene importancia nuestra vida ni muchísimo menos entonces en esta película del corazón del ángel que estamos decodificando pues en una hora y 26 minutos aproximadamente pues vean la escena una escena en que después de tener sexo harry ángel con epifany y resulta como sabemos ahora al final que epifany realmente es hija suya y él no lo sabe en este momento pero algo intuye porque entonces golpea el espejo golpea el espejo y se refleja en él como estamos viendo aquí el espejo está roto y se está reflejando y entonces lucián pues nos está simbolizando en esta película que él realmente con esta acción pues se ha desequilibrado profundamente entonces su estructura energética que es el aura pues una manera de representarse esa alteración pues es mediante este espejo roto esto es conocimiento simbólico de tipo súper astuto inteligente y expresivo podemos decir nosotros y también vean una en la película matriz cuando le van a indicar morfeo con sus acompañantes o artífices el descenso para que él vea lo que es la matriz después de que le hacen una aplicación de dijésemos así de dispositivos de tipo tecnológico nosotros lo denominamos siempre tecnología demoníaca pues entonces él para ver la matriz pues lo primero que empieza él a comprobar es que se le está distorsionando el espacio en que él está porque se está distorsionando realmente su aura y por eso él se ve aquí como estamos viendo que en el espejo está roto empieza a verse difuminado en dos partes y entonces él también alarga su dedo como estamos viendo aquí y ve que toca como una parte dijésemos así cristalina esta sería realmente está tocando su aura porque se está desequilibrando realmente nos está engañando morfeo y está engañando a a neo con esta con este quererle enseñar esa matriz pero lo que lo está haciendo es descender descender de su estado natural y por eso en estos dijésemos así servidores secundarios de morfeo pues aquí en la pantalla fíjense en la pantalla cuando ya está ocurriendo este desequilibrio que va a descender él va a descender de nivel de densidad podemos decir va a ir a la infradimensión realmente pues vemos que hay que en esa pantalla emerge de la profundidad emerge una estructura tubular como están viendo aquí que lo coge y lo succiona a él realmente y fíjense como estamos diciendo que todos son curvas pues que esta película también como todas las principales pues están hechas realmente con con grandes verdades son estructuras curvas todo es curvo y viene desde desde la profundidad porque el mismo aquí es el que voluntariamente engañado realmente engañado realmente para ver la matriz pues ha alterado su equilibrio y entonces emerge emerge pero porque él ya ha dado pie a eso emerge una proyección de la infradimensión y lo succiona y entonces es cuando él percibe pues una serie de humanos que realmente somos la mayoría de la humanidad que estamos como encapsulados mientras que nos están dijésemos así succionando nuestra energía vital y esa es la realidad que también lucián está haciendo con harry ángel en esta en esta película entonces eso con respecto a los espejos rotos el simbolismo y en el punto segundo que hemos dicho que vamos a exponer de un modo rápido simplemente para que la persona medite sobre ello es aplicar los conceptos de densidad y sutilidad porque los conceptos de densidad y sutilidad son los que nos hacen comprender realmente la estructura del cuerpo físico de la fuente original porque si fallamos en esto pues no comprendemos nada simplemente nos dedicamos aquí a ver todo lo material exclusivamente sería una vida de tipo animalesca y eso no está el ser humano no ha venido aquí para eso en su interior todo el ser humano tiene algo dijésemos así de curiosidad o de tendencia natural al conocimiento entonces nosotros proponemos que la persona buscadora de comprensión aplique estos conceptos es decir el concepto de densidad y de sutilidad a la estructura esferoide del universo que ya le hemos expuesto en el vídeo anterior al tercer eje que tenemos que venimos exponiéndolo en todos nuestros vídeos y los dos polos que como ya hemos dicho en toda realidad siempre existe el tercer eje y dos polos es una realidad trinitaria entonces nosotros creemos que esto si la persona medita en esta densidad y en esta sutilidad pues llegará a tener más comprensión sobre la imperceptibilidad del aura porque hemos dicho que el aura se refleja en un símbolo del espejo pero el ser humano directamente no ve el aura y también adquirirá comprensión en la imperceptibilidad de la fuerza que hace pulsar al corazón que también es imperceptible evidentemente entonces para recordar y que la persona medite sobre estos conceptos pues recordamos el vídeo anterior que hemos dicho y hemos llegado mediante el vídeo anterior que todo lo que son pulsaciones ya lo estuvimos exponiendo aquí pues preguntamos si eran rectas o curvas y llegamos a la conclusión creemos que las personas que apliquen su discernimiento también llegará que las pulsaciones son curvas son curvas de retorno a la fuente evidentemente porque la línea recta realmente no existe la línea curva y la línea curva en volumen pues ya explicamos que se que se concreta en un esferoide por tanto también nosotros dijimos que físicamente podemos verlo en las líneas de las rayaduras de hierro en un imán como es la parte central lo que te refleja es un esferoide un esferoide con dos polos evidentemente y entonces nosotros proponemos para el discernimiento personal de cada cual que piense que dentro de la estructura esferoide porque ya esta estructura ya que es esferoide ya lo hemos expuesto en el vídeo anterior pues dentro de esta estructura del universo que se pregunte qué podemos y qué no podemos percibir y entonces esta pregunta pues está relacionada con la densidad materialidad perceptibilidad que lo hemos puesto aquí en una unidad para significar que lo denso está relacionado con lo más material y lo más material es lo más perceptible está relacionado con la densidad y también con lo contrario con la sutilidad que la sutilidad estaría relacionado con la espiritualidad y con la imperceptibilidad porque el espíritu es imperceptible y todo esto va decodificando el cuerpo de la fuente original entonces llegar a este tipo de comprensión o de intuición pues también nos explica nos implica también pues la imperceptibilidad del aura es decir que el aura no la veamos directamente y por eso lucían en esta película la refleja y en otras muchas partes mediante espejos que se han roto entonces nos explica eso y también nos explicará el concepto de más densidad y menos densidad o de más espiritual o menos espiritual pues también nos explicará nos dará comprensión sobre la imperceptibilidad de la fuerza que hace pulsar al corazón porque nosotros vemos y sabemos sin la mínima duda que el corazón está pulsando pero no vemos la fuerza que lo hace pulsar entonces nosotros estamos estamos aportando que el ser humano aplicando su simple discernimiento y la lógica natural y algunos principios básicos pues llega a conocer lo máximo esencial de esta realidad y no hay nada más básico y esencial de esta realidad que saber de dónde, cómo se estructura la fuerza que nos crea y cuál puede ser nuestra conexión con esta fuerza que nos crea y nos mantiene terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento y ahora vamos a ver el momento 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 y ahora vamos a ver el momento